Yo pasaría menos 2b aquí sumando y el 6 restando y luego pasaría aquí el menos b como más b y el 3 pasaría aquí restando 1. Esto queda más bonito para 2, para hacer resta esto menos este y te queda 2b y menos b, b y menos 6 menos 1 menos 7 y ya la tienes. Tú ves todo lo que te ha ahorrado poniendo los ordenaditos. Es que no me haces caso, no me haces caso. No lo voy.